Subiendo como espuma estoy bien apadrinado Los altos rangos a mi me buscan porque sé hacer el trabajo Bien equipado con un rifle a mi lado Ando patrullando con todo el cuadro Los cuernitos de chivo detonando Con liguita en las vacas las amarramos Hacio más claro, la seguimos pegando Sigo bien firme en la versión once sumando Un equipo bélico es lo que me cargo En la Cherokee ando radicando Haciendo negocios por todos lados Quieren pararme pero no lo han logrado Solamente con las ganas se han quedado Armas cortas y largas de todo en la troca cargo Para el puto que de mi se la pase hablando Vayasen a la verga que aquí yo traigo el mando Un cuerno de chivo siempre me acompaña Ahorita ando con más ganas de ganar más lana Desfruto la vida porque no la tenemos comprada Ponte verga que el yo viene en caravana Me gustan las armas y gastar los de cien Unas bellas damas me acompañan ya saben que pex Desde cero empecé nada regalado fue Al chile la vida me ha tratado bien Tomando bucanas con toda la clica mi gente me ubica Ya saben quien soy pues andamos bien pilas Que siga lo derecho chueco a ustedes que verga les importa Pa' cada día siempre traigo mi corta Me cuido en la espalda porque más dinero más problemas Ando jalando piseando con unas nenas En la troca traigo el cuerno por si se requiere Mi gente está a la vuelta por si Carla le so quiere Se quedaron con las ganas de poder pararme Soy querido por gente importante Con mi preto vereta siempre alerta tengo que cuidarme Porque la gente corriente ha querido tumbarme Un saludo a la familia lo más apreciado son mis padres Me dieron en la vida enseñanzas imborrables Y siempre voy a estar bien agradecido Si no saben quien soy me presento soy el guío La vida no fue fácil que eso me hizo más fuerte A los problemas no les saco les hago frente Fui escalando rangos no estoy aquí por accidente Bien pilas con mi cohete por si quieren sorprenderme Y aquellos que siguen hablando de mi solo saben criticar No le busquen otra pata al gato que les puede ir muy mal Porque yo me acelero a la hora de accionar Disfruto cada dólar que me supe ganar Estoy viendo como espuma estoy bien apadrinado Los altos rangos a mi me buscan porque sé hacer el trabajo Bien equipado con un rifle a mi lado Ando patrullando con todo el cuadro Los cuernitos de chivo detonando Con liguita en las vacas las amarramos Hacio más claro la seguimos pegando Sigo bien firme la versión 11 sumando Hacio más claro la seguimos pegando Hacio más claro la seguimos pegando Hacio más claro la seguimos pegando